Cómo crear presentaciones de diapositivas con fotos en TikTok. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. Muy bien, una vez dicho esto, pues vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra cuenta de TikTok. Muy bien, una vez en nuestro perfil general, nos vamos a ir a la parte inferior y vamos a hacer un clic en el más que se muestra en pantalla. Aquí tenemos varios tipos de velocidades desde 0,3x hasta 3x, ¿sí? Entonces nos va a ayudar pues al momento de crear nuestra diapositiva con fotos para que las fotos recorran o más rápido o a su vez más lento, ¿sí? Entonces todo depende de cómo tú quieras crear tu diapositiva. Entonces acá abajo podemos elegir el tiempo de 3 minutos o desde 15 segundos. Entonces vamos a irnos a la parte en donde dice cargar. Una vez aquí, pues hay dos opciones, la de videos y fotos. Entonces vamos a hacer un clic en fotos. Y por ejemplo, yo elegí para este video pues el color morado. Entonces vamos a seleccionar todas las imágenes que quieres que estén dentro de tu diapositiva. Entonces vamos a dar un clic en siguiente y listo. Como tú podrás observar, pues ya se pasan las imágenes en forma de diapositiva. Entonces ya si tú deseas puedes, por ejemplo, ir agregando stickers, ¿sí? O también alguna pregunta, lo que tú deseas, la fecha a tus diapositivas. También puedes agregar texto. Vamos a poner color morado. Podemos cambiar pues el tipo de texto, ¿sí? Como podemos observar a continuación, vamos a dejarle con el segundo. Entonces vamos a poner un emoji. Ahora lo único que nos queda por hacer es dar siguiente. Pero si antes de eso deseas también poner, por ejemplo, un audio de alguna canción que te guste. O también narrando pues algo interesante, ¿no? Entonces también lo puedes hacer. ¿Y cómo vas a hacer esto? Pues vas a irte a donde dice voz superpuesta. Entonces vas a mantener presionado. Y aquí ya puedes grabar tu voz. Entonces cuando ya esté listo vas a dar en guardar. Y vamos a ir a siguiente. Ya lo único que te queda por hacer es publicarlo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.